Ehhh para... Huele de la verga Eww ama No esto ama, no es blanco Que me... No mames, mi amor Ay esto también huele mal Bueno ahora yo soy vos, mi amor Deja sacarme el pelo Que raro verte con otra cara Ay este pelo chucha ¿Qué onda hermano? Habla como el buchini ¿Qué onda hermano? A ver Es que yo... Que mal viajante Esto así Y muy mal viajante Pablo Porque... What the fuck Me están entrando a mis ojos Es que claro Bueno amigos Ya chat me voy Pablo despidete